En 1991, la selección mexicana se encontraba en un momento de oscuridad. Había sido excluida del Mundial de Italia debido al escándalo de los cachirules y eliminada por Estados Unidos en la Copa Oro. En medio de esta crisis, los directivos Francisco Ibarra y Emilio Maurer buscaron un entrenador de élite para enderezar el rumbo, y así llegó César Luis Menotti. Mi objetivo es el de toda la vida, armar un equipo protagonista y meterme dentro de los sentimientos de la gente de México. Yo vengo aquí para ser campeón del mundo, no para perder el tiempo. Serían las palabras de César Luis Menotti al ser presentado como seleccionador mexicano. Optó por mantener a pocos jugadores de experiencia, entre ellos Hugo Sánchez, pero su verdadero enfoque fue la construcción de un equipo con la nueva generación de talentos emergentes. Para Menotti, el fútbol era sinónimo de posesión y ataque constante. Pero más allá de las tácticas, su enfoque mental era innegociable, nunca retroceder ante ningún desafío ni adversario. Menotti se convirtió en la solución perfecta para una de las mayores debilidades arraigadas en el fútbol mexicano. Su enfoque en la fortaleza mental y la actitud positiva les permitió enfrentar desafíos con valentía y creer en sus capacidades, lo que marcó un cambio significativo en la mentalidad del equipo. Todo este trabajo mental del flaco y su contagiosa personalidad se vería reflejado inmediatamente. México disputaría un partido amistoso contra la selección alemana, que en ese momento era campeona del mundo tras la obtención del título en Italia 90 y creyeron que lo conveniente era jugar contra México como un equipo fácil para despedir a una de sus mejores estrellas, Rudi Fellar. Cuando los jugadores de ambas selecciones se encontraban en la formación del túnel previo al inicio del partido, un jugador mexicano, cuya identidad no quiso revelar Menotti, no dejaba de ver a los jugadores alemanes con asombro y parecía intimidado por el capitán teutón, Lothar Mateus. Esa actitud, muy apegada a la inferioridad, se apagó gracias a un oportuno chiste de Menotti. ¿Por qué no le pedís un autógrafo? Lo mirás como si fuera no sé qué. Al final, el jugador en cuestión dio un partidazo y el partido terminó con un empate uno a uno, diría Menotti en una entrevista en 2014. El sueño terminó de manera abrupta pero no fue culpa del flaco. Los directivos que lo habían traído fueron cesados de su cargo en la federación. Menotti, un tipo de principios, decidió que, como muestra de lealtad, él también debía hacerse a un lado de su cargo. El fútbol mexicano está ligado al fútbol de Sudamérica. Es el fútbol del chico que debe aprender a jugar muy chico para sobrevivir, porque la sociedad no lo protege. Me interesó venir porque los directivos tenían una idea clara de lo que querían. Me pareció que se podía hacer algo parecido a lo que hice en Argentina. Analizó Menotti tras su salida del cuadro azteca en una plática con el periodista José Ramón Fernández. Su paso resultó más breve de lo deseado. Apenas dirigió 20 partidos, pero ese tiempo bastó para dejar un legado que cambió para siempre la mentalidad del futbolista mexicano. Si te ha gustado el video no olvides darle me gusta y suscribirte, te lo agradeceré. Hasta la próxima.